estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simbios oyea oyea así es pues profe oiga y como todas las semanas cuéntale a la gente linda donde nos pueden encontrar pero eso en el tercer bloque vos compadre así así pero que estoy más perdido que nos estamos acomodando nos estamos acomodando todavía y tú estamos acomodando antes era en el segundo vos profe ve que ahora me cambia las cosas por claro no me hagas eso no me hagas eso ve mi memoria es frágil oiga pero lo que no es frágil y es siempre estable es el rolandino y ptv eso sí porque siempre tiene la mejor señal y la nueva forma de ver televisión profe más de 8.000 canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido veo de más 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para smart tv tv box apple y iphone smartphone tablet pc xbox y ps4 soliciten su demostración gratis de tres horas y si mencionan a capital de los simios tendrán un descuento al contratar el servicio para más información o consultas comuníquense directamente al whatsapp de rolandino al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 rolandino y ptv la nueva forma de ver televisión y jale grande roland buena grande roland hasta la guerra ya se puede ver en directo y en directo ahí profe claro ahora los partidos de copa libertador y copa sudamericano todo ahí sin ningún problema exactamente hasta el manotazo de cristiano ronaldo el cabro chico claro el gol para echar algo en el fin de año por eso el moritón en hd sí oye pero el hueón como tanto es que siguió el ejemplo google y mío ya debiera en la moda ahora en la moda la moda el cachitazo exactamente oiga pero lo que es la moda también es nuestra sección y una radio no sé si un comercial o algo no están copiando las secciones verdad si no están copiando sí así que vamos a llevar a nuestros abogados sí derecho doctor sí exactamente oiga y tengo la primera noticia que es para cagarse la risa sí pobre para pararse la risa para pararse la risa pobres sacos de de eso mismo 11 estudiantes consumieron viagra en un reto y terminaron en un centro de salud jajaja los niños qué lindos los niños las gracias algunos presentaron síntomas como taquicardia y mareo médicos advierten el peligro de tomar este medicamento sin prescripción médica jajaja yo nunca he tomado eso profe y nunca más lo volveré a hacer no nunca más tampoco nunca más aparte que es más amarga la cuestión jajaja 11 estudiantes del colegio san bartolomé de cúcuta en colombia fue esto ah pero ahí se pichicatean con cualquier verdad que encuentran po sí consumieron jugo de naranja mezclado con viagra jajaja jajaja oh leche con yeso jajaja me acordé claro del milo con yeso jajaja milo te lo hace grande y el yeso con dureza jajaja 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 lo que les provocó mareo y taquicardia y fueron trasladados hasta un centro de salud cuatro adolescentes entre los 14 y 17 años de edad quedaron bajo observación médica pero luego fueron dados de alta se salvaron claro los jóvenes al parecer consumieron viagra como un reto que se está viralizando en los colegios expertos en el tema hablan de las consecuencias en la salud de los menores no todavía no todavía no pasa en el colegio que usted trabaja profe no no todavía no espero que no llegue esta moda idiota para allá para allá que puro paracetamol no va a presionar al alcance a mamá claro con suerte un seller también jajaja no sé cuál es la moda idiota que están tirando los cabros acá están agarrando hacen un camino de como se llama este el para borrar que no es la goma el la tiza que borrador que no para borrar lo que tú escribís corrector el corrector ya en ese corrector blanco hacen un camino después le echan alcohol gel encima ese camino y le prenden fuego ah que lindo los dos pedazos de idiota encima de la mesa encima de la mesa jajaja ustedes que son ociosos no y el alcohol gel comienza a consumirse lentamente y queda como un caminito de fuego hasta que se consume el corrector entonces la mesa queda limpia entre comillas ah por último pero con un grave riesgo de quemarse jajaja pero por último limpian la mesa son limpios los niños claro claro pero bueno todos estos chiquillos ingeniosos ahí es bueno acá nos dice lo siguiente que es lo que se puede presentar aumenta la necesidad de sangre puede generar mareos sensación de desmayo dolor de cabeza no se de cual jajaja a nivel torácico dolor de pecho arritmias del corazón infarto derrames a nivel cerebral o en su defecto pueden llegar a quedar ciegos oh no dice el pelo de oro tampoco acá claro por lo cual se recomienda que el uso de este medicamento sea bajo prescripción médica indicó un médico desgraciado de por allá los jóvenes ya se encuentran en sus casas aplicando el placer onanístico claro ahí apretando el ganso claro sin embargo el llamado de las autoridades de salud es a brindar más vigilancia para que este reto porque este reto se ha replicado en varios colegios y los jóvenes acceden a este medicamento fácilmente oiga profe pero acá en la noticia no especifica si fueron solo hombres o también mujeres las mujeres cuando toman viagra que efecto tendrá en ellas este medicamento uff usted lo sabe es un vaso dilatador que efecto podría tener si vaso dilatador o sea que se dilata podría ser si técnicamente hablando podría ser si y otras cosas que ni quiero ni imaginar se le hichará estoy pensando en eso estoy pensando en los toperoles sería bueno preguntarle a los médicos qué pasa si este reto que están teniendo los jóvenes también lo hacen las mujeres en los colegios qué pasará con ellos porque obviamente el hombre ya se sabe el efecto que tiene aparte de todo esto efecto adverso que ya nos ha dicho usted en la noticia claro pero para los cabros para toda la gente que no hagan esta cuestión mira sé que hay muchos locos que están consumiendo viagra sin necesitarlo porque dicen que quedan como como hasta de bandera y que no se les baja y que por lo tanto tienen así como las mejores relaciones el drama es que el cuerpo después se vuelve adicto y sin un viagra no se te va a parar hasta para eso son flojos en esta generación sí, la cagó la cagó sí y cabros jóvenes por lo que me refiero de 20, 24 años tomando viagra es como ya pero bueno ahí tienen la tendencia en la silla el servicio del cacheteo claro pero ya ni eso parece que ya ni les calienta la cuestión no, porque eso también es lo malo ahora estar mecánica la cuestión ya no hay amor ya no hay amor ya no se hace con cariño yo solo quiero que me apapachen claro como en los videos de privates no se hace con cariño claro como en esa revista que leíamos antaño la papaya la 100% eran revistas de alto contenido romántico profe claro la 100% la 100% sí solo quería un apapacho después de quería que me abrazaran exactamente oiga pero también tenemos noticias de de Europa de una Europa exactamente venimos de noticias de desde la misma Ucrania o sea relacionados profe relacionados con Ucrania sí pues sí pues porque mujer pasada de tragos dice ordenó un Uber desde Inglaterra para ir a ayudar a Ucrania la cuentecita que le habrá salido Leoni Fildes había salido a celebrar su cumpleaños con amigos y al calor de la fiesta decidió gastar 6.000 dólares en el servicio que sería una buena idea que sería una grandiosa idea dice ay 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 como tan 6.000 dólares no se la ganó yo creo que debería haber estado primero sí no pero tiene que haber estado así pero muy muy curada para que para que te pase pero esta mina nota ahí la diferencia porque hay curados que son que se ponen happy que se ponen simpáticos cuando se curan y hay tipos o minas también que se ponen medias bélicas esta mina se nota que es bélica porque se curó y dijo ya vamos a pelear vamos a pelear vamos a la guerra vamos a la guerra se me imagina y crees que en estos rossos culeados me voy a aquí a ayudar a los ucranianos a los ucranianos y pés con la pistola y los mato y los vamos a matar a todos los ucranianos una curiosa historia dice se ha convertido en viral en las últimas horas el diario británico Daily Mail ha revelado que Leoni Fides de 34 años decidió en medio de una celebración de cumpleaños que quería ir a ayudar a Ucrania y pidió a un Uber que la llevara de Manchester en la norte de Inglaterra a Kiev la capital de Ucrania en Europa Oriental apuesto que el del Uber le dijo no que sabe que yo no entro para allá para allá es peligroso para allá es peludo claro mire tómense unos colectivos que pasan ahí en Calicanto y a lo mejor eso le pones una luga más a la llanta allá si no bajas a Santa Rosa y ahí también pasa claro dice la mujer solo fue consciente de lo que había hecho la mañana siguiente cuando el banco la llamó creyendo que se había tratado de un intento de fraude por 4.578 libras y terlinas unos 6.200 dólares que al cambio de acá son o sea al cambio de la noticia son 23 millones de pesos colombianos colombianos sí según le reveló el empleado de bancario la plataforma Uber intentó cobrar el pago nueve veces antes de rechazar la transacción por fondos insuficientes oiga pero como o sea también el conductor del Uber recibe una cura bueno es que estamos estamos en Inglaterra estamos en la capital llámeme para Kiev llámeme aló gordita ¿sabe qué? no me esperen a comer porque me tengo que ir a Kiev me sale una carrera pero está buena la carrera paso a comer ahí Holanda no te preocupes dice Findes posteó la historia en sus redes sociales y de inmediato se volvió viral según le dijo a Daily Mail había salido a celebrar su cumpleaños con unos amigos cuando el tema de la invasión a Ucrania salió a flote había bebido algunos jeans varios shots de Zambuca ¿qué es Zambuca? no tengo idea ¿cuál es la Zambuca? y una botella de vino cuando le pareció que sería buena idea ir a ayudar a sus ucranianos en medio de la situación que están pasando pero ¿habrá tenido la intención de ir a ayudar así como de manera más humanitaria o tipo bélica como le decía antes de agarrar un fusil después de tomarse todo eso combinar gin con vino no tengo idea lo que es la Zambuca pero ya combina tiene que haber estado terrible agresor vamos a matar a tus culiados les quitamos boca los huevos les sigamos tomando dice la mujer madre de dos hijos y dueña de una peluquería canina mira más encima consideró que si iba a ir a Kiev a ayudar quería hacerlo de forma cómoda y pidió el servicio de confort solo hasta cuando recibió la llamada del banco al día siguiente empezó a tener flashback de lo que había hecho al parecer no consideró Uber no consideró extraño el pedido e intentó hacer el cobro nueve veces antes de rechazarlo ya que la entidad financiera la negó por no haber fondos suficientes pero esta es la parte que yo no entiendo Uber cuando uno llega en la carrera obviamente tiene que ser aceptada para que el conductor llegue si no te la rechazan según el punto que tú a lo mejor pones para poder llegar muchas veces pasa eso acá y cómo sabí si era un conductor ucraniano que dijo aprovecho de pasar a ver a la tía claro no a mí también lo que me causa más extrañeza bueno por un lado lo que decís tú pero yo creo que Uber dijo ah nos están queriendo cagar ya de maricón a maricón y medio ah te vamos a cagar con la plata igual no no sabía que la mina no tenía ni uno claro dice aunque la historia se convirtió en viral y puede ser graciosa Leoni Fildes se pregunta qué hubiera pasado si hubiera podido hacer la transacción ah yo pensé que si hubiera podido llevarla a Kiev claro solicitó a la empresa que revise sus procesos y finalizó contando que esa noche le costó conseguir transporte para regresar a casa me iban a mandar en Uber para ir a Kiev pero no un taxi para un viaje de 10 minutos con todo lo jugosa que era la tienen que haber bloqueado el tiro digo no calmado que esta buena quiere ir aquí ahora me imagino como tiene que haber hecho en el mapa ahí como para empezar a checarlo a checarlo a checarlo hasta llegar ahí está aquí y pinchar ahí como ya vamos al plazo del gobierno y quería llegar a una parte en específico a la plaza no tengo idea pero a quién por lo menos ah y la habrán apañado los amigos es que es el punto así como pero como tan tan bien mágico ya dejemos la sola y si hubiese tomado el Uber y si hubiese ido a quién y si hubiese despertado no sé ahí a pelota rodeada de ruso ahí adentro un tanque como en viajes censurados euroviajes censurados te acordás de esa parte algo así cuando los locos se van a Europa del Este algo así debe ser una de las escenas más humillantes del cine los locos se van a Bielorrusia me parece que o Bequistán la cuestión es que los locos querían irse a Alemania y se equivocan a Sendeo y se los llevan me parece que a Bielorrusia y empiezan a revisar así llegan a Bratislava claro y los locos son como puras calles feas oscuras empiezan a revisar y tenían como un dólar 50 y después se ve que están comiendo en hoteles así ultra bacal están haciendo ropa genial y de repente un loco va le paga así y le deja de propina 10 centavos ahí el oro la agarra en el suelo y le dice renuncio voy a hacer mi propio hotel la buen maricona oh eso si que fue bravo bueno tiempo profe cuando el cine no ofendía a tanta gente o si o se vendía le daba lo mismo en tu caso bueno tu supiste que el esto lo corroboré tu cachai que la película Borat hace un himno de Kazajistán que no es que hace Kazajistán el país más grande del mundo en todos los otros países son como nenitas si en unos Juegos Olímpicos de invierno una buena de Kazajistán ganó y le colocaron el himno de Borat ¿es serio? es serio Kazajistán the biggest country in the world y la loca estaba así como para ti que te lo es la misma mientras mostraba la bandera de Kazajistán subiendo dije loco es mi eso que te caguen así pero medio medio o era pachara sonista en todo caso profe como estos locos que la sacan barata los baldes de los novios y no revisan la canción y le salen remix y otras cuestiones así pobre flaca pobre flaca menos mal que la saco barata si bueno literalmente la saco barata porque no le cobraron a esta hora claro cacha 6200 dólares igual no es tan caro ah usted tiene 6200 dólares para gastar profe Nubes no pero me refiero que igual el tremendo big o sea yo pensé que podría salir más caro bueno que en Europa las distancias son chicas pero igual es como extraño así que cuidado cuidado si se pone a beber no piense en ir a salvar a los niños de Ucrania ni ninguna de esas cuestiones porque le puede salir muy caro no casi no beba Zambuca no beba Zambuca no sé lo que será pero claro no lo beba oiga vamos a una pausita profe oh si y ya volvemos con más capital